Hola que tal compañeros en Estudios de 11 Noticias, pues en efecto alrededor de unas 20 comunidades anuncia el Comité Permanente de Contingencias COPECO que están incomunicadas, aisladas en el municipio de Trojes zona productora de café, lo preocupante de esto es que el café que hay en estas alrededor de 20 comunidades podría perderse al no ser extraído a tiempo de esos sectores productivos afectados por el temporal que está ocurriendo y acaeciendo a nivel del departamento del paraíso. Escuchemos a Mario Ponce de COPECO que nos amplía esta información. En el cual se han declarado en situación de emergencia municipal por el tema de lluvias y tenemos varias zonas afectadas y el problema es las carreteras y en este caso de los sectores caficultores de la zona. Las comunidades más afectadas ahí en el sector de planes que hay cualquier cantidad de comunidades en esa zona también en el sector de las marías, las colinas, en Cepeda, en el guineo y el acceso al principal al municipio que es en las quebradas. Todos conocemos esa zona de ahí que es altamente vulnerable. Podría ser, ¿verdad? Ya en este momento pues nosotros hacemos los reportes correspondientes se hace a la incidencia para que se le llegue la información a la Secretaría de Infraestructura. En este momento estuve en comunicación con el coordinador del Comité de Emergencia Municipal de Trojes y me informó que ya hay un ingeniero de la Secretaría de Infraestructura en Trojes tomando nota de todos los problemas que hay en vías de comunicación. ¿En qué alerta se encuentra Trojes? En este momento ellos se han declarado en emergencia nada más, en alerta del departamento del paraíso estamos en alerta verde. Así es, ¿verdad? Porque son recursos que quedan prácticamente botados, ¿verdad? Porque los vuelven a destruir. Esa es una constante en el municipio de Trojes. Es altamente vulnerable. Bien, este es mi informe, compañeros. Con esto voy a retornar con ustedes al set principal de Noticias en Ciudad Capital, Tegucigalpa.